Yo creo que todos estamos de acuerdo, seguro, de la importancia de la justicia en el buen funcionamiento de una sociedad en nuestro país. Primer punto. Segundo punto, coincidió plenamente con lo que dijo textualmente. Tengo aquí el diario de sesiones de la pasada semana lo que dijo su consejero de Justicia. Dijo, la justicia no funciona en España, funciona mal, dijo, y funciona mal en Madrid. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Y creo que la comunidad tiene cosas que hacer en aquellas cosas que son en el ámbito de su competencia, que son los medios materiales puestos a disposición de la justicia. Sin duda que un factor que limita y condiciona ese mal desempeño que hace la justicia, que tiene unos costes económicos, sociales y políticos de gran altura, pues es la insuficiencia de las instalaciones. Yo debo decirle, señor presidente, que la información que usted nos facilitó el otro día y la que a continuación nos facilitó en la comparecencia que había solicitado nuestro grupo, con su consejera, señor Victoria, nos parece insuficiente, nos parece insuficiente. Yo tengo aquí recogida textualmente también del diario de sesiones su intervención, son escasamente 10-12 líneas, para un proyecto que realmente parece muy importante y que parece ser uno de los proyectos estrella. Usted dice concretamente a la vista de la recuperación económica que se está produciendo. Bueno, bien, admitamos eso. Aunque tiene muchas incógnitas, como usted sabe, esa recuperación económica, pero no es el momento de debatir ese tema. Usted habla entonces de que se construirá 200.000 metros cuadrados, se financiará con el importe que actualmente paga la Comunidad de Madrid, con lo que se paga ahora para alquiler y mantenimiento de edificios, en un periodo de 30 o 40 años. Ahí hay una indefinición que realmente es importante, no es baladí ese tema. Y dice usted, no tendrá mayor coste para los ciudadanos, y luego firma a continuación nos permitirá la creación de miles de puestos de trabajo. ¿Cuántos miles? ¿Un mil? ¿Diez mil? ¿Cien mil? ¿Decenas de miles? ¿Centenas de miles? Quiero decir, el proyecto está muy escasamente definido. Usted dice que están avanzando en ese tema. Bueno, ustedes creo que nuevamente, como en el caso de la construcción de hospitales con la cooperación pública-privada, pues pretenden descubrir la cuadratura del círculo. Tenemos el antecedente que a nosotros nos produce serios temores, que es del campus de la justicia, que es del campus de la justicia que usted achacó, mejor dicho que es un consejero, achacó a la crisis, el fiasco, el fracaso, el desastre de ese campus de la justicia no fue así. Efectivamente, como señala nuestra diputada Elvira García Piñero en esa comparecencia, que es lástima que usted no pudiese escuchar porque usted no estaba en el hemiciclo, pues el proyecto empezó en el 2003 y después se retrasando y fueron subiendo el presupuesto. Al final, en principio, nos ha costado 200 millones de euros, no tenemos información, no tenemos información sobre la liquidación. Es decir, nos da miedo, nos produce temor, santo temor, que se produzca, estemos en presencia de un segundo intento, de un segundo intento. Y yo creo que por eso, pues repito, tenemos serias dudas con las indefiniciones que existen. ¿Cuál es nuestra recomendación o nuestra sugerencia? Usted siempre lo dice, usted es presente en iniciativas. Pues le voy a proponer una cosa, que yo le pido que usted la estudie adecuadamente, aunque no tengo muchas esperanzas de que así lo haga. Primero, sin duda se pueden hacer una serie de mejoras en las actuales infraestructuras de la justicia. Estoy seguro que puedan hacerse que mejoraran el rendimiento, que se pueda hacer en la cortoplasia y que seguramente con un presupuesto menor. Y segundo, este gran macro proyecto que está insuficientemente definido, pues aplácenlo ustedes, archívenlo ustedes, sigan estudiando si quieren esas conversaciones que tienen ustedes con los estamentos interesados, pero renuncien a llevarlo a cabo cuando faltan escasamente medio año para unas elecciones autonómicas que seguramente, y no perjudica nada, nos dará un nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Entendemos que por responsabilidad política deben ustedes archivar ese proyecto, que es muy importante, y dejar que el siguiente gobierno lo lleve adelante. Y ustedes, si quieren hacer ese proyecto, incluyanlo, perdón, como se dijo en esa comparecencia, por nuestra diputada en su programa electoral, como proyecto estrella, como proyecto que efectivamente va a la mejora de las instalaciones de la justicia y que sea el electoral que se pronuncie. Por eso, esa es nuestra sugerencia. Estudienlo ustedes. Resista usted como Ulises amarrado al mástil los cantos de sirena del lobby constructor. Aplace ese proyecto y déjele ese muerto, digamos, entre comillas, para el siguiente gobierno. Esa es nuestra sugerencia. Nada más y muchas gracias.